Muy buen día, el día de hoy les hablaré del modelo EX350 de marca EXTECH. Este multímetro es bastante útil y tiene una versatilidad muy grande ya que cuenta con múltiples rangos de medición como lo son voltaje, amperaje, resistencia, capacitancia, diodos, temperatura y cuenta también con el detector de voltaje sin contacto que se ilumina en la parte superior y a la mitad del display, cuenta con el filtro pasabajas y adicional viene con su pantalla retroiluminada. Como podemos observar ya cuenta con sus puntas de medición y su batería. Esto sería todo por el día de hoy.